¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que estén bien porque yo estoy muy bien, gracias a Dios. Bueno, ni también. Porque sinceramente han pasado unos días que en lo particular yo soy partidario de que yo sé que todas las cosas nos ayudan para bien. Marica, pero antier pasé un día que desde la mañana todo me aceleró. Antes de comenzar quiero que alimentes a otras personas compartiendo de este video y dejándome un super like. Alimenta a otros, comenta este chisme, riega la bola, todo aclarado, ¡empecemos! Blind Pick es un grupo femenino surcoreano formado por la empresa JG Entertainment en el 2016. El grupo está conformado por cuatro integrantes, Jisoo, Jennie, Rose y Lisa. Debutaron el 8 de agosto del 2016 y estas chicas desde entonces no han parado en fama, fama, fama y más fama. Recordemos que el K-Pop está envuelto en tragedias, dramas, montaqueros y vergueros. Lo cual si tú no me crees, pincha acá arriba por no cargar en lo que tienes de ver este video porque sinceramente detrás del K-Pop hay una maldición. Blind Pick es un grupo femenino de K-Pop más famoso en la actualidad. Pero sabías que también han tenido que enfrentarse a casos paranormales, sí, acaso paranormales. Si tú eres seguidor de este grupo o seguidora, sabrás de lo que yo te estoy diciendo, es totalmente cierto. Jisoo, Jennie, Rose y Lisa fueron víctimas de apariciones fantasmales. En un principio se les aparecían en sueños y solamente quedaba ahí, en un terrible sueño. Pero con el pasar de los años se fueron volviendo tangibles y podían verlos y sentirlos. Lisa en muchas ocasiones le contó a Jisoo que durante todo este tiempo del grupo ve demonios que la asustan y le perturban el sueño. En estudios, en su casa y en varios hoteles. Pero porque solamente a Lisa. Yo tengo la respuesta del por qué estos grupos están envueltos en tantas cosas paranormales. Porque no solamente es Blind Pick, también BTS. Y todo se debe afirmar el pacto y mostrar en sus letras, videos, moda, simbologías que tienen un lado oculto. El cual tú y yo no lo sabemos porque no lo practicamos. Pero de que existe, existe. Y me dice. ¿Y qué? ¿Cómo me cayó esa vaina? Hoy empecé a hablar de ellos y me ericé. Anyway, Dios me guarda. No solamente a BTS le han pasado cosas paranormales. También a Lady Gaga, a Katy Perry, a Rihanna, entre otras estrellas más de Hollywood. Que están involucradas con este tema de Illuminati. Y simbologías Illuminati. Cada famoso que hemos empezó de cero. Y debemos recordar que cuando te das a conocer, es cuando ellos te reclutan. Para que tengas aún más fama y riqueza. ¿Pero a qué costa? Porque tenemos que recordar que debes cantar, bailar, mostrar y hacer todo lo que ellos digan y como ellos digan. Y si no te sirve. Te destruyen la carrera como lo hicieron con Michael Jackson. ¿Por qué ocultamente muestran simbologías y dioses paganos que tú y yo en el momento no entendemos? ¿Pero qué son o qué significan? Pincha que arriba, ponlo a cargar en lo que terminas de ver este video. Para que entiendas esas señales que hacen tus artistas favoritos. Y salgas de la ignorancia. Connotemos. Uno, el búho. Representa a Moloch. Un dios pagano que adora a la élite oscura. Todo el que haces con este bicho en el cuerpo tatuado hace parte de esta sexta Illuminati. Como Justin Bieber, Maluma, Nicky Jan y J Balvin. Qué casualidad que todos tienen algo en común. Están involucrados en esta vaina y son re famosos. Aunque no canten una vez. Supuestamente Moloch simboliza la reencarnación. Porque recordemos que Nicky Jan, antes de tatuarse, ese búho en el cuello era un mojón. Gordo mojón. Que no le voy a lo guapo. Pero era un mojón. Nadie lo escuchaba. Estaba hundiendo su carrera. Decidió tatuarse el búho y automáticamente despegó de la nada. Porque la verdad es que ese man tampoco es que... Así pasó con Maluma. Maluma también de la nada empezó a tatuarse. Buf. Furgió de la nada. Mosaico ajedrezado. Esta figura usada por los mazones sirve para mostrar las dos realidades que vivimos. O sea, el bien o el mal. Tú decides por dónde inclinarte. Llamados energéticos ritual. Un ejemplo lo vemos en estos artistas. ¿Por qué te estoy mostrando esto? Para que tú entiendas lo que vamos a hablar a continuación de Blackpink. Y entiéndate que ellas sí hacen parte de esta sexta Illuminati. Porque te estoy mostrando con hechos lo que a continuación vas a ver. Y si no me crees lo de BTS, pincha acá arriba, ponlo a cargar en lo que terminas de ver este video. Tres. Pirámide y el ojo de la providencia. Más conocido como el ojo de Aorus. El ojo que todo lo ve. El ojo es una organización de nuestra sociedad. O sea, la del nuevo orden mundial. Ese ojo es usado para ser famoso a las personas. Siempre hay antes y un después. Todos comienzan haciendo un ritual. Y es cuando muestran la pirámide en sus videos. Y mostrando el ojo que todo lo ve. Cuando usas la pirámide, estás iniciando con el mundo ocultismo. Dese en cuenta que detrás de todo esto, verdaderamente hay tremendo monstruos. Hay tremendo guerrero. Cuatro. Se reclutan antes de ser super star. O sea, de ser super famosos. La mayoría de los artistas son famosos en redes. Solamente en redes. Hasta que conocen el ocultismo. Para alcanzar más fama a nivel mundial. Por eso muestran símbolos en sus letras, videos, moda, tatuajes. En fin. En todo lo que la élite oscura le ordena. El símbolo de los Illuminati está en todas partes. En el K-Pop. En la industria del entretenimiento. De todo tipo. Tanto en deporte, moda, cine y música. La industria del K-Pop y música estadounidense es corrupta y depravada. No es diferente a Hollywood. Es un mercado de carne. Si un ídolo quiere algo, casi siempre hay un precio que debe pagar. En este caso, su alma. De hecho, dicen que obligan a entrenar y a tener cirugía plástica para pertenecer a este mundo del K-Pop. Y verte niño aunque tengas 40. No sé si decirlo porque la verdad es que yo veo a esos hombres y parecen niños. Hay unos son lindos, pero es que yo a veces quedo como. Esto es un niño o una niña. No entiendo la verdad. A mí lo que me gusta del K-Pop es cómo visten. Visten una chimba. En el K-Pop lo obligan a tanta presión que muchos artistas idols terminan suicidándose. Si no me creen, pinche querida, ponlo acá en lo que tiene que ver este video para que conozcas esa lista tan loca. Donde vas a ver un montón de idols de K-Pop que han muerto de la peor manera. Y Blackpink no es la excepción. Este grupo que dice que son 5 integrantes en realidad. Y que el quinto es un demonio llamado Black. Recuerda que se llama Blackpink. Pink tiene 4 letras. Son 4 chicas. Black tiene 5 letras. El demonio y las 4 chicas. Y desen cuenta que hay un video por aquí que estuvo rondando. Donde las chicas en sus coreografías y en todo lo que hacen. Siempre dejan como un espacio o una abertura donde aparentemente hay otro integrante. Y a medida que lo estoy diciendo, me estoy erizando horriblemente. Supuestamente dice que una de las integrantes atropelló a una chica años antes. Y por eso es la que le hacen espacio en el grupo por respeto a su memoria. Y otros aseguran como yo que es un demonio llamado Black. Yo creo que fue el que me tumbó la vaina Sagi. Porque la verdad es que yo no se como se cayó esa vaina de ahí. Es que tenemos que recordar a Liz. Y a Jisoo se le han manifestado estas entidades de una manera muy absurda. Donde la misma Lisa asegura que se le han montado al costado de la cama. Y le han susurrado y ha sentido que le abren y le cierran la puerta. Para que se acuerdan que lo que estoy diciendo yo no lo estoy inventando. Y todo porque por el injustismo y la simbología que ellas muestran inocentemente. Gracias al manager o al representante legal del grupo que las obliga a hacerlo. Y vamos a continuación a algunos videos donde se han manifestado estas entidades demoniáticas. Que Dios las reprende en el nombre de Dios. Para que se den cuenta que lo que estoy diciendo es totalmente cierto. A continuación la información la recluté de varios canales que la verdad me llamaron mucho la atención. Para que ustedes abran los socios y se den cuenta que yo no hablo nunca más de los integrantes del grupo. Vuelvo y lo digo yo son inocentes. Pero hablo más de los que están detrás de ese grupo. De los que están detrás de los empresarios. Que son los que se encargan de que ellos muestren y hagan lo que la élite oscura quieren que hagan y muestren. Sinceramente, la primera experiencia paranormal que encontramos en uno de los videos de Blackpink es la imagen o la cara de un demonio. Que está mirando fijamente en el lado de Elisa. La más afectada del grupo. La que asegura sentir, ver y soñar con deidades, demonios y cosas paranormales. ¿Casualidad? No creo que sea. Porque la misma integrante Elisa lo afirma en muchas ocasiones. Muestran tanta la simbología y abren tantos canales espirituales. Que los demonios llegan a entidades demonéticas a perturbar a estos chicos y a estas chicas. Al punto que se han suicidado literalmente. Porque la verdad es que se han suicidado y han dejado notas. Donde muchos dicen que escuchan voces, que les dicen cosas. Entonces se hacen cuenta que de una u otra manera esta música no edifica a nada ni a nadie. Porque recordemos, si no hacen lo que los directores dicen, acaban con la carrera de muchas chicas. Y de muchos chicos. La segunda experiencia paranormal que podemos notar en uno de los videos de Blackpink. Podría asociarse a lo que me sucedió a mí. Lo cual vemos como una figura corre rápidamente para no ser captada. Sin darse cuenta que la cámara lo capta. Hago una pregunta. ¿Con qué fin se mostró? ¿Y por qué las chicas se ven envueltas en cosas paranormales? Y la velocidad de esta deidad es muy parecida al suceso que me aconteció a mí. ¿Escucharon? Se nota como algo pasa corriendo. Mi tumba y caja de maquillajes. Porque tenemos que recordar que el YGS de Entertainment, el dueño de K-Pop, es un mazón grado 30. O sea que ese man sabe de ocultismo y sabe de lo que muestran en los videos y todo lo que vemos en los videos. Eso es una casualidad. La tercera experiencia paranormal y podemos notar en el segundo, 46, para ser más exacto. La vemos involucrada en la parte donde sale Jisoo. ¿Qué casualidad? Jisoo y Lisa, la más afectada con cosas paranormales. Podemos notar una carabela representativa a la muerte. ¿Por qué tanta insistencia en los videos de Blackpink presentarse deidades? ¿Y por qué a Lisa y a Jisoo? ¿Con qué fin? ¿Será que ellas son próximas a sufrir algún accidente y perder la vida? Solo podemos especular. Lo que sí es seguro, que son deidades, son demonios. Que ellas mismas sin querer han invocado con señales, con simbologías y con rituales que hacen en sus videos inocentemente. Producto de su manager. Porque recordemos, el artista hace lo que dice su manager. Porque eso también lo podemos ver en el grupo Mamamoo. Espero haberlo dicho bien. Donde vemos tres cosas paranormales en un video que estas chicas publicaron. Similar a lo que pasó con Blackpink. Uno, vemos una mujer al fondo en pose como de llanto, lamento, arrodillada. Y lo más raro es cómo esa mujer se llega captada o porque tiene esta pose, esta persona al fondo. No entiendo qué hace ahí esa persona. ¿Por qué no se levanta y está con la chica? ¿Por qué está arrinconada de esta manera? Desen cuenta que lo que estamos... Oye, no sé por qué me estoy irisando cada vez que estoy hablando de mi huerto. Dios mío, acuérdame. Pero literal, lo que estoy diciendo es totalmente cierto. Y aquí lo estamos viendo con pruebas. Dos. Luego WhatsApp, en un momento el video intenta como desaparecerse. Intenta... Es que esto es algo tampoco que no logra entender. Yo parece... O sea, no es un holograma. Porque la chica la jala. Pero parece un holograma porque se empieza a desaparecer. Que es como la rapera del grupo. Y cuando la jala la chica, ya vuelve otra vez. Es como cuando el computador está fallando. Tú le metes un cipotazo y el computador te da la pantalla. Tal cual pasó. Y aquí lo estamos viendo con pruebas. Tres. La que graba, la que está haciendo el video. No se ve en el video en el reflejo del espejo. Recordemos que las entidades espirituales no se captan a simple vista en un espejo. A no ser que esté volteado del espejo. Entonces, la verdad no sé qué pensar. Digo este video y la verdad no sé qué pensar. Con esto el mundo del K-Pop. Porque sinceramente está involucrado en muchos mierderos, marica. Y todo tiene que ser... Todo tiene que ver con lo espiritual. Todo tiene que ver con este mundo del ocultismo. De la simbología que nos hacen daño. Entonces, no sé qué pensar. Porque la verdad estoy por asegurar que son demonios que están perturbando a estas chicas. Si tú eres fan de alguna de ellas, ora por ellas. Dile a Dios que las volte y que las proteja. Porque sinceramente... Ellas se ingre queriendo. Venden su alma y muestran simbologías que contrarrestan lo espiritual. Y traen consecuencias a la vida espiritual. Porque recuérdeme, el cuerpo humano es alma, cuerpo y espíritu. Entonces, eso fue absolutamente todo por el día de hoy. Si te gustó el video, por favor, regálame un like. Suscríbete. Ativa la campanita de notificación. Y no siento más. Me despido. Cholín. Cholín pingüín. Hey, déjame saber en la caja de comentarios qué piensas respecto al video. Y si quieres una segunda parte sobre cosas paranormales captadas en el K-Pop. Connotemos. Recuerden que estoy saludando a todas aquellas personas que me comenten una foto de mi Instagram. O me compartan uno de mis videos desde mi página de Facebook o de Twitter. No siento más. Me despido.